Voy a inscribirme a la décima conferencia. Qué bueno que lo puedo hacer online. La verdad es que me parece baratísimo. Tanto por tan poco. Un maratón de 72 horas ininterrumpidas de ponencias, talleres y encuentros. Más ocho horas de postconferencia con mesas redondas, exposiciones y un congreso infantil. Un libro de liderazgo emocional natural. Un álbum de música tradicional escocesa y asturiana. Uno diplomatura universitaria de asociado, en artes holísticas avalado por tres universidades. Todo incluido en el paquete. Más las grabaciones. ¡Guau! No puedo estar más feliz.